Los días 28 y 29 de enero Estepona será sede de la Liga Andaluza de Ultimate que tendrá lugar en la playa de la Rada frente a la plazoleta Ortiz. Este campeonato de disco volador se jugará durante todo el día en horario de 8 de la mañana a 7 de la tarde. El torneo de esta liga está organizado por el Club Deportivo Voladores Ultimate Frisbee de Estepona con la colaboración de la Federación y del Ayuntamiento. Ya se han iniciado los pasos para la organización de la novena subida Estepona-Peñas Blancas que se correrá del 10 al 12 de marzo en Estepona y prueba puntuable para el Campeonato de España de Automovilismo. El parque cerrado y de trabajo estará en la Avenida de España y la salida será en la Avenida de los Reales con subida a Peñas Blancas. El primer día serán las verificaciones técnicas y las mangas se desarrollarán durante el sábado 11 y domingo 12 de marzo. La carrera está organizada por el Club RS Sport y la Real Federación Española de Automovilismo con la colaboración del Ayuntamiento de Estepona.